Bienvenidos a nuestro canal, gracias a todos nuestros suscriptores y amigos y hermanos que siguen nuestros comentarios. El mundo cristiano está de luto ante la partida, el fallecimiento de Estefano Alducín, nieto del predicador Armando Alducín. Voy a pasar a un breve video y regreso con un comentario. Yo ya sé a dónde me voy, a la presencia de Dios. Yo ya sé a dónde me voy, a la presencia de Dios. Ahí vamos, ¿verdad? Vemos ahí a Estefano Alducín diciendo unas palabras muy profundas. Y yo siempre he dicho amén, así habla la fe. Pues hermanos, en las últimas horas, el padre de Estefano Alducín, el pastor Alan Alducín, otro hombre de Dios y Alan es el hijo de Armando. Entonces nosotros quisiéramos compartir la noticia de que el mundo evangélico está de luto. Estefano ha perdido la batalla contra el cáncer, pero gloria a Dios, ¿verdad? Su padre, con fe y con gozo, ha sacado una publicación en Facebook de la iglesia donde él pastorea, que se llama Vida Nueva. Es ahí donde él está pastoreando, expresando su fe y su gozo a través de un texto, ¿verdad? Que dice la Biblia en Filipenses, capítulo 1. Y antes de leerle el comunicado de parte del pastor Alan Alducín, muy también conocido en su canal aquí en YouTube, tiene más de 20 millones de reproducciones. Y quisiera enseñarles un video de Estefano, ¿verdad? Estefano Alducín, enseñando al pueblo del Señor en Israel, un viaje que él hizo en Israel. Y Estefano era un estudiante de las Escrituras, un hombre que amaba al Señor, seguía al Señor, un ejemplo a seguir. Y aquí, pues, él está enseñando a un grupo, ¿verdad?, de visitantes en Israel. Vamos al video. Yo ya sé a dónde me voy, a la presencia de Dios. Yo ya sé a dónde me voy, a la presencia de Dios. Tenemos todos. Estamos completos en el Señor. Y Él es nuestra plenitud. Él es el camino, la verdad y la vida. Y fue aquí donde Jesús hizo este milagro. Y quiere hacer un milagro en sus corazones, hermanos. No sé cómo se encuentren hoy, cómo hayan venido a este viaje, pero hoy Jesús te vuelve a decir, no quites tu mirada de mí. Ten ánimo. Yo soy el que te salvó. Yo soy el que te buscó. Yo soy el que te amó de tal manera que dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Y si nos dio eso, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas, dice en el libro de Romanos? Vamos a hacer una oración a Dios. Vamos a alabar a Dios. Y vamos a engrandecer su nombre. Porque no solo sucedió eso en este mar. Fue también en este mar donde Jesús llamó a sus discípulos cuando eran pescadores. ¿Recuerdan? Y les dijo, ahora ustedes no serán pescadores de peces. ¿Serán pescadores de qué? De hombres, de almas. Hermanos, aquí también sucedió eso. Acá tenemos todos. Estamos completos en el Señor. Y Él es nuestra plenitud. Él es el camino, la verdad y la vida. Y fue aquí donde Jesús hizo este milagro. Y quiere hacer un milagro en sus corazones, hermanos. No sé cómo se encuentren hoy, cómo hayan venido a este viaje. Pero hoy Jesús te vuelve a decir, no quites tu mirada de mí. Ten ánimo. Yo soy el que te salvó. Yo soy el que te buscó. Yo soy el que te amó de tal manera que dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Y si nos dio eso, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dice en el libro de Romanos. Vamos a hacer una oración a Dios. Vamos a alabar a Dios. Y vamos a engrandecer su nombre. Porque no solo sucedió eso en este mar. Fue también en este mar donde Jesús llamó a sus discípulos. Cuando eran pescadores. ¿Recuerdan? Y les dijo, ahora ustedes no serán pescadores de peces. ¿Serán pescadores de qué? De hombres, de almas. Hermanos, aquí también sucedió eso. Bien, ese fue un video, ¿verdad? Donde él estaba enseñando. Viaje a Israel. Lo estaba enseñando. Y yo creo que tenemos que dar un fuerte amén por un hombre de Dios, ¿verdad? El siervo del Señor. Y hoy, pues, muchos tienen esa sensación agridulce, ¿verdad? Una sensación agridulce porque un soldado del Señor ya no está entre nosotros. Pero dulce porque sabemos muy bien dónde está Estefano Alducen. Dice la Biblia. Dice la Biblia en Filipenses 1, capítulo 1, del 21 al 30. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Gracias por tanto amor, ¿verdad? He mostrado a todos nosotros. Enviamos un fuerte abrazo al pastor Alan Alducen, a su familia, ¿verdad? Nuestras condolencias. Sabemos que él ya, Estefano Alducen, está en un lugar mejor. Y como Pablo antes decía en el texto citado por el pastor Alan, estar con Cristo es muchísimo mejor. Así que ahí está eso, ¿verdad? De hecho, podemos ver ahí justo al final de febrero, ¿verdad? Su querido abuelo Armando Alducen fue a visitarlo al hospital. Esa es la foto que ustedes ven ahí. Llena de amor, de fe y confiamos en el Señor que renueve, ¿verdad? Nuestras fuerzas cada día para seguir cumpliendo su propósito hasta el final de los días. También vive en su esposa, Wendy se llama. Y pues también va nuestro abrazo solidario en Cristo Jesús. Este joven Estefano Alducen, él falleció el jueves, este jueves. Tenía 28 años y tenía una batalla contra el cáncer, según informaron los allegados. Él venía luchando contra el cáncer desde hace unas semanas atrás. Sin embargo, en los últimos días su estado de salud empeoró, razón por la que sus cercanos pidieron oración para el joven en las redes sociales. Tras su fallecimiento, múltiples personas han expresado sus condolencias en el Internet, donde han agradecido por haber servido a Dios en su compañía. Se ha ido con Cristo nuestro amado joven Estefano Alducen, nieto del pastor Armando Alducen. Un joven que Dios usó para bendición de muchas, mucha juventud alrededor del mundo. Y Estefano fue un joven pastor que nació en el 1996 en México. Con respecto a su preparación académica, estudió en el Instituto Bíblico Palabra de Vida en Argentina y en Southwestern. Bapstit Theological Seminary en los Estados Unidos. Nuestras condolencias para toda la familia Alducen. Sabemos que Estefano está en un lugar mejor. Gracias a todos ustedes que siguen nuestros comentarios y siempre elevemos una oración por el descanso de este joven pastor que ha ido a morar con el Señor. Siempre les recomendamos que sigan nuestro canal, se suscriban, le den un like, comenten para que el algoritmo de YouTube nos sugiera. Y esa es la mejor ofrenda. No pedimos dinero. Siempre pedimos que usted nos apoye, apoye los canales cristianos para que podamos seguir creciendo en esta plataforma aquí en YouTube. Que Dios le bendiga en abundancia y gracias por seguirnos aquí. Bendiciones. 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 Bendiciones.